Hola a todos compradores compulsivos y Marvelitas Aquí os acordáis que os traje hace poco el unboxing con las dos figuras de Marvel Ahora vamos a analizarlas un poquito detalladamente y vamos a ver qué tal son Tienen algunos fallitos, pero bueno, recordemos que son pintadas a mano Y eso las hace únicas, aunque tengan algún detallito, a lo mejor que no esté bien pintado y cositas así Pero bueno, tiene su certificado de autenticidad, por lo cual para mí yo creo que son muy válidas A mí me gustan mucho, aunque he detectado, por lo menos en las mías, algún detallito, ya os digo, un poquito raro Pero bueno, vamos a poner un poquito de música y las vamos a ir analizando una hora ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, aquí os dejo con una representación y nos vemos en el próximo vídeo, compradores compulsivos. Capi, no te lo digo más, dame a Bucky ahora mismo. Jamás te lo daré, es mi amigo. Pues tú te lo has buscado, ¡toma! Maldito Iron Man. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!